Solo por ti he sentido amor de verdad, amor para ti Te recuerdo a cada instante si, como olvidarte Si vives aún en mi, en mi vida, no habías sentido Tanta emoción por un cariño Tantos cariños que hay, verdaderos, miran la aurora, miran al cielo Tienen a un ángel, que los contempla, mientras se abrazan, mientras se besan Es un amor, que aún siento, solo por ti, mi sentimiento Miro la noche, y me lamento, por no tenerte, distanciamiento Frágil estoy, así me siento, quizá perdido, en un lamento Quiero decirte, cuánto lo siento, solo por ti Mi sentimiento, busco en el día, esa alegría, que regalabas, con tu sonrisa Amor sin ti, amor que es tuyo, hoy tu recuerdo, es un murmullo Ah, amor, por ti Ah, amor, solo por ti Cómo olvidarte, si fuiste parte, de mis sentidos, y mis latidos Tan especial, hiperdurable, fue tu presencia, ya inalcanzable Pensando en ti, sigo mi vida, solo por ti Estoy con vida Ah, solo por ti Ah, solo por ti